Y para esta oportunidad pues tenemos una persona también muy especial porque dicen que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer y es el caso de María Margarita Amine, esposa del Presidente del Partido Liberal, Simón Gaviria. Pues María Margarita, gracias por aceptarnos nuestra invitación en Hablando Claro. Un cordial saludo para todos y pues muy contenta de estar aquí acompañándolos en el día de hoy. Bueno pues hoy estamos conociendo un poco de ese lado humano del doctor Gaviria que no todos alcanzamos a conocer porque siempre lo vemos en su actividad política y en el ejercicio de su profesión para las comunidades. Pero su esposa, su compañera, su amiga, ¿cómo puede describirlo? Bueno Simón es una persona muy especial, es un excelente esposo, excelente padre y bueno yo podría decir que todo el carisma y todo el amor que él le da a la gente igual o más lo da en la casa también. ¿Cómo se conocieron? ¿Hace cuántos años? Bueno nos conocimos hace, vamos a tener seis años ya, fue una cita ciegas, un amigo que tenemos en común nos presentó, yo viví en el exterior muchos años y cuando regresé estaba en el plan de tener amistades, de conocer gente nueva y Simón también tenía ya un par de años de estar viviendo en Colombia y nuestro amigo simplemente dijo vamos a presentarlos para tener más amigos y pues comenzó así, comenzó de una amistad, una cita ciega supuestamente y ahí quedamos flechados el uno con el otro y tres años después nos casamos. Ah, pero una relación muy bonita que en corto tiempo se ha fortalecido muchísimo. Sí, 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 se podría decir que sí pues porque nos conocimos y nos ennoviamos, yo me atrevería a decir que al mes nos ennoviamos y bueno sí nos tomamos tres años para tomar la decisión de casarnos y pues nos ha ido muy bien hasta el día de hoy, gracias a Dios. ¿Qué destacas de tu esposo Simón Gaviria? Pues Simón es una persona muy amorosa, él pues maneja un nivel de estrés bastante grande, le toca trabajar muchísimas horas, sin embargo él siempre está ahí presente como esposo, como padre él cumple con las tareas que le tocan en la casa, como por ejemplo tenemos dos hijas, una niña de 20 meses, Sofía, y una de 3 meses, Filipa y pues su tarea es dentro de las varias tareas que tenemos ambos y a él le toca bañar a las niñas todas las mañanas y antes de irse al trabajo él cumple con su deber de padre y las baña y las deja listas, la mayorcita se va al jardín, la otra todavía se queja en la casa. Entonces pues excelente y nos va muy bien porque pues tenemos todo muy organizado, en una vida tan ajetreada como la que tiene Simón que pues son horarios, él no tiene horarios de trabajo, le toca trabajar largas horas y pues los compromisos son múltiples entonces nos toca llevar una vida bastante organizada y pues cuando estamos cumpliendo con todo y tenemos todo bajo control, todo funciona muy bien. ¿En algún momento sentiste temor precisamente porque sus jornadas de trabajo son fuertes, son intensas, son largas? ¿Tuviste algún tipo de temor? Pues la verdad es que yo me atrevería a decir que no me dio tiempo de sentir temor porque cuando nosotros nos conocíamos Simón ya era representante de la cámara pero pues todavía estaba en esa etapa inicial de su carrera y yo me atrevería a decir que crecimos juntos en esto porque fue un tiempo muy corto pero al inicio todo estaba literalmente bajo control, todo estaba bastante, estábamos empezando y la carrera política de él empezó a ascender con la relación entonces cuando me vine a dar cuenta ahora ya pues es una persona profesionalmente totalmente me atrevería a decir diferente a como empezamos entonces fue un proceso, esto no fue un tema de que me voy a meter en un tema político que no conozco o algo crecimos juntos en el ascenso político que él ha tenido y también he participado mucho de lo que él está haciendo en su campaña política me involucré muchísimo, siempre trato de estar presente, de estar informada y pues hasta donde debo me meto y opino y pues siempre estoy ahí siempre estoy ahí de una manera bastante, de una manera diferente pero siempre estoy ahí ¿Y estudiaste algo relacionado con la política o la política simplemente te llegó al lado del corazón? La política me llegó al lado del corazón definitivamente porque pues mi profesión yo estudié finanzas y mercadeo luego hice un máster en administración de empresas entonces mi formación ha sido más que todo como de negocios cuando empecé a salir con Simón fue cuando empecé a conocer del mundo político porque realmente no estaba familiarizada con este y hice otra maestría, una maestría en análisis de problemas contemporáneos en temas de ciencia política, relaciones internacionales y economía y eso sí lo hice como por aprender un poco más de lo que él está haciendo como por entender un poco más ese mundo de él que lo consume bastante entonces para mí era importante poder participar también de esto entonces decidí hacer esa maestría y pues creo que he usado más la maestría de los temas políticos que la maestría de negocios No, pero buenísimo porque finalmente se vuelve como la voz de la conciencia también Yo diría que es eso, yo diría que en la vida de Simón yo siento que tengo una gran labor y es siempre tratar de mantener los pies sobre la tierra tanto de él como de la familia en general y sí, esa como voz de la conciencia que siempre está tratando de ver las cosas objetivamente porque me meto pero como te digo de una manera diferente porque no participo en la política sino simplemente observando, aconsejándolo, opinándole y yo creo que eso es muy importante, esa voz de la conciencia se dice que un gran hombre siempre tiene una gran mujer atrás hasta en el ajedrez la dama es la que defiende al rey entonces yo le digo que yo soy su dama y siempre lo estoy protegiendo Qué bonito eso, es muy importante ¿Cómo lo ves en este proceso político, en esta carrera que él está empezando tan joven y que él ha desarrollado con tantos logros y tanto éxito? Pues la verdad es que yo veo que la carrera política de Simón ha crecido de una manera exponencial definitivamente porque como te comenté desde el principio nosotros empezamos desde un punto muy básico el representante de la cámara lo hacía muy bien pero no teníamos el auge que tenemos ahora y él ascendió muy rápidamente y yo siempre he pensado que mientras estemos orientados mientras estemos con los pies sobre la tierra mientras estemos siempre enfocados en lo que tenemos que estar creo que no hay por qué tener miedo sino al contrario, seguir creciendo en este proyecto Y sin duda alguna, siempre al lado Siempre al lado Siempre toca estar al lado, sí, el apoyo Pues de verdad que muchísimas gracias por abrirnos un poco ese corazón familiar esas situaciones de vida que solo puede conocer su esposa, su compañera, su amiga, su familia y que hoy quiso compartir con todos nuestros televidentes ¿Soñarías con un Simón Gaviria presidente en algún momento? Después de todo lo que tiene que seguir pasando en su vida profesional Pues vamos con el día pero si Dios quiere y sin duda alguna si él hace una buena labor por el país claro que sí, yo también lo quiero Pues ella es María Margarita la esposa del presidente del partido liberal Simón Gaviria quien hoy nos está acompañando en Hablando Claro Ya regresamos Telecentinel Líder en monitoreo Cuenta con los más altos estándares de calidad con supervisores estratégicamente distribuidos en diferentes puntos de la ciudad con sistema de ubicación satelital Telecentinel cuenta con un sistema único de televideo que integra los beneficios de circuito cerrado de CVT y alarma monitoreada Telecentinel es tecnología y comodidad a su alcance CNC el canal de nuestra gente Cuando recibes más de lo que esperas se siente bien Tener el mejor respaldo del servicio técnico Challenger se siente bien Continuamos Continuamos Hablando Claro Hoy con un personaje no solamente importante para nuestro departamento Antioquia sino también para para Colombia y para el mundo pues Simón Gaviria presidente del partido liberal de verdad que es un placer tenerlo este día hoy hablando Claro y hay un proyecto de ley pues que usted recientemente presentó en el congreso que tiene que ver con el primer empleo hablemos de eso El primer empleo es una realidad que ocurre en Colombia muchas veces los jóvenes de nuestro país no encuentran la posibilidad de tener empleo porque para tener empleo les piden experiencia y para tener experiencia les tienen que dar empleo por eso nosotros logramos sacar adelante esta iniciativa que lo que busca es dar incentivos económicos a las empresas que de manera formal contratan a los menores de 28 años y adicionalmente la ley aprovechó para corregir muchos errores de nuestra legislación colombiana que los incentivos para contratar a jóvenes menores de 28 años pero también por ejemplo ayuda a crear empresa más de 243 mil empresas en Colombia se han logrado crear o formalizar a través de la ley de primer empleo a través de reducciones muy importantes en el impuesto de renta que ayudan a sacar adelante las empresas en los primeros 3 años logramos que la persona que está en el CISBEN porque consigue empleo no pierda el CISBEN también eliminamos a la gente que trabaja en contrato de prestación de servicios eliminamos la retención en la fuente si gana menos de 2.4 millones de pesos y finalmente pusimos en cintura a las cooperativas de trabajo asociado que ven siendo un gran daño a el derecho de los trabajadores colombianos ¿Qué otros avances hemos tenido para contarle a todos nuestros televidentes? Hemos tenido logros muy valiosos hay leyes que son muy útiles por ejemplo sacamos adelante la ley de la libranza la ley de la libranza organiza este mecanismo de crédito que muchas veces la gente habla de quejarse de los bancos pero nadie hace nada para bajar el crédito esta ley es muy importante porque lo que logra es disminuir de manera sustancial el costo del crédito casi que un 1% o un 1,5% al mes porque lo que es un descuento directo de nómina y por lo tanto los bancos y las personas que prestan no solo prestan más plata sino que prestan más barato que viene entonces ahora para el representante Simón pues ahorita estamos trabajando muy fuertemente con el partido liberal Colombia está en un renacer liberal en todo Colombia estamos entusiasmados frente a las elecciones en el congreso elegir más de 25 senadores más de 45 representantes en la cámara pero especialmente trabajar estoy seguro que así va a ser para que Antioquia sea el epicentro del renacer liberal acá vamos a elegir 3 senadores 6 representantes a la cámara y es donde más votos vamos a sacar en todo el país ¿y qué expectativas se tiene con la alianza liberal? la alianza liberal que lidera Eugenio Prieto y Sofía Gaviria son probablemente hoy por hoy el equipo liberal más grande de Colombia están haciendo un trabajo excepcional gigante en todo el país y vemos un gran trabajo por parte de ellos ¿soñaría en algún momento con ser presidente? primero queremos ganar estas elecciones pero lo que ¿qué es lo que vemos nosotros? la mayoría de los colombianos hoy se identifican como liberales el partido liberal ha ganado 10 de las últimas 3 elecciones atípicas las causas liberales de defensa de los niños de defensa de las personas desprotegidas la defensa de los pacientes son ideas que resuenan con el pueblo colombiano y creo que eso nos va a llevar a la victoria a ser la bancada más grande nuevamente en el Congreso de la República bueno pues de verdad que muchísimas gracias por brindarnos estos minutos de su tiempo es muy valioso para nosotros y por supuesto desearle todos los éxitos en los proyectos que se están desarrollando actualmente y los que vienen para que siempre cuente con nuestro apoyo también muchas gracias y un saludo para todos nuestros televidentes es el presidente del partido liberal el doctor Simón Gavira quien hoy nos acompañó en Hablando Claro yo soy Natalia Saramo para mí es un verdadero placer acompañarlos y hasta una próxima oportunidad y hasta la próxima